Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero en la guerra del pueblo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario me tiñe a las ganas Que nunca sepas ni cómo ni cuándo Ni ciento volando ni ayer ni mañana Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boba Que todas las lunas sean lunas de miel Que las verdades no tengan complejos Que las mentiras parezcan mentiras Que no te den la razón los espejos Que te aprovechen mirar lo que miras Que no se ocupe de ti el desamparo Que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compren por menos de nada Que no te vendan amor sin espinas Que no te duerman con cuentos de ganas Que no te cierren el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de boba Que todas las lunas sean lunas de miel Que todas las noches sean noches de bodas Que todas las lunas sean lunas de miel